Bueno, así, así, estamos haciendo todo lo que es el movimiento del suelo, ya tiramos la red fluvial abajo, es un caño fluvial que recorre estas 5 cuadras, donde después va a venir el pavimento, estamos hablando de la calle 4, desde la 45 hasta las vías, y ahora están haciendo, como bien decías, el trabajo de movimiento del suelo para preparar el suelo para hacer el hormigón. Esta obra tiene un plazo de 6 meses y estamos más o menos en los 2 meses, bueno, hay que contar un poco el periodo de las fiestas, así que bueno, vamos avanzando bien, muy fuerte. Quería, antes que nada, felicitar a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Obras Públicas, la verdad, porque se está con una cantidad de obras muy, pero muy grande, y la verdad que la capacidad de trabajo que está demostrando la Secretaría es muy importante. Por otro lado, agradecer también al Intendente nuevamente por la confianza de la Cositá en mí para poder ocupar este cargo de manera momentánea, es un cargo totalmente, que lo voy a ejercer de manera administrativa, acompañando a la gestión, y hablando de la obra en sí, bueno, son obras que la verdad que vienen para la Secretaría de Obras Públicas, los vecinos, que como bien ha hablado de Manuel, obras pluviales de pavimentación, este es un reclamo de la barriada que hacía muchísimos años, y viene a cumplir con un sueño que tenían los vecinos que realmente creían que nunca estuviera a ocurrir, esto le mejora el escondimiento del agua, era una zona donde los días de lluvia se complicaba muchísimo, con esta obra eso se va a evitar completamente, y se forma este círculo virtuoso que siempre da la cual, de mejorar la calidad de vida de los vecinos por un lado, y por otro lado, generar trabajo, que hoy por hoy es una cuestión muy pero muy importante. Así que nos pone muy pero muy contentos poder seguir avanzando en la ciudad de la manera que se va a ir haciendo, porque la verdad que uno puede ver que esa unidad que se da hoy por hoy, de nación, provincia, municipio, es muy pero muy importante, y sobre todas las cosas, para ver este tipo de obras, creo que tiene un rol fundamental la figura del Ministro del Interior, de Guado, que no para de gestionar para la ciudad, realmente con Juan y con todo el equipo de trabajo, se potencia muchísimo, y conforman realmente algo que es muy pero muy importante y beneficioso para la ciudad, y cuando te digo algo, porque uno no sabe qué nombre ponerle realmente, pero lo que sabe que es algo muy bueno para la ciudad, así que muy pero muy contentos y nuevamente felicitar el tipo de trabajo.